Tenemos muchas asignaturas pendientes, tenemos mucho que hacer en términos de posicionar a las mujeres en el Centro de la Cuarta Transformación. Nadine Gass mantiene una amplia trayectoria en trabajar a favor de las mujeres. Su estancia al Frente de las Mujeres sorprendió a principios de este año, cuando se nombró a una feminista a dirigir la institución. A ocho meses de estar al Frente, la titular continúa con la política que rige al país, ser inclusivos. Y cuando hablamos de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, estamos hablando de las mujeres, de las niñas, de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, de las mujeres pobres. Porque esas son siempre las más pobres. Cada estado, en cada estado, cada región tiene sus particularidades. Pero también sabemos que hay cosas que son en común y que hay cosas que con políticas públicas que después se adapten a nivel estatal, a nivel municipal, podemos llegar a la gran mayoría de las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad. Para conseguir la equidad, Eli Mujeres preparó un recorrido por los 32 estados de la República para escuchar a cerca de 4.000 mujeres. Nadine asegura que son tres las preocupaciones. La primera, ser independientes económicamente. Y la segunda, saber que sus seres queridos están bien. Y la tercera es, las mujeres de México queremos vivir sin miedo y sin violencia. Y eso salió de una manera también muy importante. O sea, el tema del miedo, de la inseguridad, de la violencia en el ámbito público y privado, es un tema que realmente también preocupa a las mujeres y que también es una barrera para ese gran sueño que es la autonomía. El proyecto llamado Proigualdad está en su segunda etapa, que es la generación de políticas públicas con perspectiva de género. Hay políticas públicas que piensen qué necesitan las mujeres, qué puedo hacer específicamente para mejorar, para llegarle a esa mujer indígena que está en Oaxaca o en Chiapas, que quiere autonomía económica, que quiere acceder a los mercados, que quiere vivir en paz, que quiere vivir sin violencia, qué tenemos que hacer en términos de cuidados, de créditos, de educación, de salud. Realmente, si nosotros queremos que esta idea de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie afuera, de tener una ciudadanía que tenga acceso a los recursos del Estado, a las políticas públicas, sea una realidad, tenemos que cambiar también la forma en que los y las servidoras públicas vemos nuestro trabajo, el compromiso con lo que estamos haciendo. Y parte de las estrategias, por ejemplo, ahora que lanzamos la estrategia de protección a las mujeres, niños, niños y adolescentes en el tema de violencia contra las mujeres, es justamente organizar los servicios, de tal manera que haya una coordinación interinstitucional, o sea, que la mujer que ha sido agredida, violada, tenga acceso y que por donde entre la atiendan bien, con calidad, con calidez, le den los servicios que necesita, de salud, de apoyo psicosocial, legal. Y eso es lo que llamamos las puertas violetas. Y esa es la gran, digamos, una estrategia muy importante en términos de mejorar la calidad y la eficacia de los servicios. Pero estamos haciendo los esfuerzos, estamos poniendo los pasos, estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil que han hecho esto por mucho tiempo, aprendiendo de ellas, diciendo el Estado ahora quiere apoyar, quiere rectorear, no quiere decir que no van a seguir haciendo, simplemente que por mucho tiempo el Estado no hizo lo que le tocaba. Nosotros ahora en este gobierno queremos hacer lo que nos toca y apoyar a las organizaciones que también están trabajando en estos temas. Gracias.